20 de febrero de 1964, hace 58 años, nace en San Salvador de Jujuy, Argentina, Milagro Sala, dirigente política, social e indígena argentina, líder de la organización barrial Tupac Amarú, una organización especialmente conocida por su labor de construcción de miles de viviendas en la provincia de Jujuy e integrante de la Central de Trabajadores Argentinos, detenidas desde el año 2016. Creo que por Milagro Sala el mundo tiene que hacer una cruzada por su libertad, una cruzada. Así como los pueblos se movilizaron ahorita, pido a los movimientos de mujeres de aquí, de trabajadores, que hagamos nosotros un documento y lo hagamos firmar, por todos los que lo quieran firmar, que pidamos la libertad inmediata de Milagro Sala. Yo no entiendo por qué está detenida, porque ella la detuvo Mauricio Macri en su odio racista y no ha sido posible que sea liberada en Argentina. Yo no lo entiendo, de verdad yo no lo entiendo, por qué Milagro Sala todavía está detenida. Entonces vamos a hacer un documento y vamos a hacerlo correr por el mundo y lo enviamos donde tengamos que enviarlo pidiendo la liberación de Milagro Sala. Es la solidaridad mínima con una gran luchadora como Milagro Sala. Una gran luchadora.